Las autoridades rusas han amenazado a Lyudmila Navalnaya, la madre de Alexei Navalny, con enterrar el cadáver en el territorio de la misma cárcel en la que murió si se niega a celebrar un funeral secreto, según ha anunciado Kira Yarmich, portavoz y colaboradora habitual del fallecido disidente ruso. Hace una hora, un investigador llamó a la madre de Alexei y le dio un ultimátum, o aceptó un funeral secreto sin una despedida pública en un plazo de tres horas, o Alexei será enterrado en la colonia, ha indicado en la red social X. En este sentido, Yarmich ha afirmado que su madre exige el cumplimiento de la ley que obliga a los investigadores a entregar el cuerpo en un plazo de dos días a partir del momento en que se determine la causa de la muerte. Según los documentos médicos que firmó, estos dos días vencen mañana. Ella insiste en que las autoridades permitan que el funeral y el servicio conmemorativo se celebren según las costumbres. El activista de 47 años llevaba encarcelado desde su detención en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que tanto él como los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso, Vladimir Putin.